La Torah nos dice en Dvarim 3, versículo 23 La famosa oración, plegaria de Moshe Rabbeinu Para poder entrar en la tierra de Israel Y dice la Torah En ese momento Le supliqué a Hashem en ese momento diciendo Y Rabinahman nos explica algo tan importante En el servicio al creador Cuando tiene que ver con la plegaria Likutei Moharan La primera parte La lección 99 Dice Que la persona debe orar al creador Con mucho apegamiento Con mucha intención Con mucha concentración E incluso cuando de vez en cuando O quizás cuando la mayoría de las veces la persona no reza O no ora al creador Con la intención adecuada Con el pensamiento adecuado Su mente está en autopiloto Etcétera No debería decir No voy a orar No tengo ganas No le voy a poner todas mis fuerzas a esta plegaria Por lo tanto No voy a hacerlo No voy a tener la intención La concentración adecuada Etcétera Porque si lo hago así Mi tfilah Mi oración Mi plegaria No va a ser aceptada De todos modos Y esto incluso Viene el Yed Sejará Para convencer a una persona De acuerdo a lo que dijeron nuestros sabios En Berajó 34 Sobre Rabi Janina Bendoza Que él decía Yo sé Que mi oración Va a ser aceptada Porque si las palabras fluyen de mi boca Ahí es cuando yo sé Y cuando no fluyen Entonces yo sé que no va a ser aceptada El Yed Sejará Incluso quiere usar la Torah en contra de una persona Y dar un ejemplo de un gran tzadik Rabi Janina Bendoza Entonces la persona dice Si yo rezo Si yo oro Entonces ahora no tengo ganas Mi oración no va a ser aceptada Mejor oro otro día Y dice Rabi Janina Bendoza Que eso es Uno de los peores errores Que la persona puede cometer Y nuestros sabios explican esto Diciendo que cuando la persona Sus oraciones Fluyen de su boca O sea están concentradas Su intención es adecuada Su sentimiento Está poniéndole todas sus ganas En esta oración Su oración será aceptada Y cuando no Lo opuesto Has ve shall Rabi Janina Bendoza Nos dice No obstante Debes saber Querido amigo Que la persona No se puede dejar Por vencido Sino que tiene que orar Sino que tiene que orar En todo momento Cuando está en la subida De esta montaña rusa espiritual E incluso cuando está en su bajada La persona debe orar Incluso si se siente bien Si está con gran concentración O lo opuesto Has ve shall Debería orar Debería orar En todo momento Con todas sus fuerzas Si la persona hoy Puede levantar 100 kilos Baruch Hashem Si está enfermo Muy enfermo Ha estado acostado Por muchos días Y lo único Que puede levantar hoy Con toda su fuerza Es 5 kilos Eso es lo mejor Que él puede dar hoy Y para Hashem No es la cantidad Sino es la cualidad Si hoy Tus mejores ganas Te elevaron A un nivel Muy alto En tu oración Baruch Hashem Y si mañana Todas tus fuerzas Y no llegaste Ni siquiera a 1% Lo que hiciste ayer O hace un mes O hace 6 meses Etcétera Eso es lo mejor De ti hoy Y la Veno Nos da la fuerza Y el consejo Diciendo Ora en todo momento Con ganas O sin ganas Porque Porque en el momento Que la persona ore Con todas sus ganas Espiritualmente Va a elevar Todas las Oraciones Previas Que no se elevaron Y ahí Van a ser contestadas Entonces Viene la persona Comienza En su oración Personal Y dice He estado orando Por estos 5 años Y no he visto nada No he visto resultados Sigue orando No tienes La intención Adecuada No tienes La intención Que Hashem Está buscando en ti La concentración El motivo El motivo de esa oración Quizás no está bien Cuando la encuentres Dice Rebbe Nuzal Entonces Todas esas Filots Van a ser contestadas Y con esa Que si Tocaste el punto Clave En esa oración Con la intención Adecuada La concentración El sentimiento Adecuado El propósito Adecuado Buscando la voluntad Del creador Y por eso Dice la parasha Y yo Implore al creador ¿Cuándo? En todo momento Cuando estaban En las buenas Y cuando estaban En las malas Si estaba Con concentración Adecuada O lo opuesto Después Continúa el versículo Diciendo En aquel momento Diciendo Es decir En aquel momento Cuando yo Amerite Elevar Una fila De El nivel Adecuado Con la concentración Adecuada Con esta Fórmula Perfecta En ese momento Todas las palabras Que yo he dicho Por los últimos Seis meses Por los últimos Veinte años También Van a ser Elevadas Con esa fila Entonces Vas a poder Ver el resultado ¿Cuál es la clave Aquí? Persistencia No dejarse Por vencido Sigue 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 Que Algún día Vas a llegar Y vas A elevar Esa fórmula Esa oración Exactamente Con el sentimiento Que le faltaban Las previas El valor numérico De Bait Hanan Es 515 Moshe Rabbeino Oró 515 veces Para poder entrar Y al final No entró Dice nuestro sabio Si hubiese orado Una fila más Hubiese podido Entrar Por eso fue Que el creador Le dijo Ravlach Ya no No ores más No me molestes más Entre comillas Por este asunto Que Hashem sabía Que la próxima Adfilá Iba a ser Con un nivel De concentración Con esa fórmula Perfecta Para elevar Las previas Y esa es la intención Que tenemos aquí Que Hashem nos ayude A lograr esto Y tomar este consejo Que Rabinach Ben Feige Nos está dando Cuyo valor numérico De su nombre Rabinach Ben Feige Es 516 Para mostrarnos Que incluso Cuando Moshe Rabbeino Pudo orar Una vez más Y Hashem le dijo No Aquí está otro Tzadik Que nos está diciendo Ora una vez más Sigue orando No dejes de orar No dejes de orar Y Hashem Te va a contestar La clave es Tamid En todo momento En las buenas Y en lo opuesto Haz vexalo Vas a poder lograr Aquella fila Que el Creador Tiene designado para ti Para darte Lo que necesitas En su servicio Poder acercarte a él Poder cumplir tu misión En este mundo Que Hashem nos ayude A lograr esto En este Shabbat Shabbat Nahamu Y podamos ver La consolación De todo el pueblo de Israel Y del mundo entero De todas las personas Que temen al Creador Con la llegada De nuestro Justo Mashiach Pronto y en nuestros días Amén Shabbat Shabbat Shalom Subtitulado por Jnkoil